El Servicio de Primera Intervención de Emergencias del Polígono de San Cibrao se ve reforzado después de la firma del Convenio de Cooperación con la Diputación Provincial y los cuatro concellos del entorno del Gran Área Industrial, San Cibrao, Pereiro de Aguiar, Tabo Adela y Paderne de Allariz. Creado en el año 2002, el servicio extendió desde el año 2012 su ámbito de actuación a otros parques empresariales próximos, así como a poblaciones y vías de comunicación cercanas. Más de 600 empresas, unos 13.000 trabajadores y algo más de 40.000 residentes en núcleos próximos al polígono son los potenciales beneficiarios de este servicio profesional. El convenio firmado garantiza la continuidad y el mantenimiento del servicio de primera intervención del polígono, reforzándolo hasta su integración en el Consorcio Provincial de Bomberos. El organismo provincial asume todos los gastos de personal, 300.000 euros anuales, mientras que los concellos implicados en la gestión aportarán entre 3.000 y 10.000 euros al año como contraprestación por las intervenciones en emergencias. Por su parte, la Asociación de Empresarios asumirá los demás gastos operativos y tareas como la revisión de hidrantes, organización de simulacros, cursos de formación y actualización del mapa de riesgos de las zonas industriales. Gracias.